¿Qué pasa? ¿Es diputado qué? Diputado Sergio de Suaciux ¿Me lo puede repetir? Diputado Sergio de Suaciux Y deja de grabarme Porque es un insulto Soy la autoridad aquí Aquí soy la autoridad Adelante ¿Ok? Claro que sí, mi jefe, claro que sí Deja de grabar David, dame tu nombre Comandante ¿Quién es el señor es el responsable de este individuo? Dame el nombre Dame el nombre Dame el nombre Por eso, dame el nombre Dile que deje de grabar Si ese video sale O algo Voy sobre tu persona ¿Está claro? Adelante Este es mi distrito Y parte de peyorías de ustedes Claro que sí, mi jefe Claro que sí A sus órdenes ¿Tú como miembro de seguridad pública? ¿Sí? Sí, a sus órdenes, jefe Claro que sí Claro que sí ¿Sí, a sus órdenes, jefe Fin ahí a sus órdenes, jefe Eliger yeah ElENTino